Hola, os voy a decir cómo hago los muslos rellenos. Ya le hemos quitado los huesos que están allí, le he quitado carne para que quede más espacio porque si no quedaría mucho y estarían llenos de carne. Y después, una vez que le he quitado la carne, le he puesto una noche de jamoyor, una de queso, una de huevo cocido y pimiento. Y los he cosido y ya los tengo. Ahora los cojo aquí, menos ese que tengo ahí. Y ahora cojo y los pongo en la olla. Los pongo en la olla que se doren un poquito, con poco en el fondo de aceite. Mejor tiene poco aceite. Bueno, que se doren. Una vez que están dorados, me falta uno, que es el que tengo que cerrar después. Después le he hecho el ajo y perejil. He hecho ajo y perejil. Un poquito de vino blanco, que lo tengo que ir a buscar. Ya lo buscaré. Y los huesos del pollo que he quitado. Estos huesos van para ahí también. Ahora cojo, los doro un poco, un poquito dorados. Vamos a suponer que están bien dorados ya. Y después le echo el vino blanco y agua, pero sin que los cubra, por ejemplo, que queden un poquito sin cubrir. Así, más o menos. Un poquito más. Así. Y después cierro la olla. Cuando empiece el pitorro a dar vueltas, lo pongo en el otro, en el fuego pequeño y lo dejo cocer 15 minutos. Después ya abro la olla. Los muslos los pongo en una cazuela y la salsa las preso con un poquito de harina y de agua. Y quedan estupendos. Se los echo por encima y ya está.